¿Qué tal chicos? Continuamos ahora con la segunda parte de nuestro tema Organización Política de la Colonia y estábamos hablando de una de las instituciones más importantes ubicadas en España es decir, del Consejo de Indias y entre una de sus funciones justamente era el de aplicar los juicios de residencia que no eran otra cosa que los procesos que se les hacía a los virreyes al terminar su mandato para dar cuenta de los aspectos positivos y negativos de toda su administración de esta manera se podían detectar los casos de corrupción en la mayoría de los casos el juicio era muy superficial y estaba en función a los intereses de los oídores cuando los oídores tenían de alguna manera un buen trato con el virrey y ciertos acuerdos el juicio pasaba por agua tibia mientras que si el virrey tenía opositores en las audiencias obviamente que el juicio era mucho más exhaustivo y tal vez acusado del virrey por corrupción bueno, otra función era el velar por el regio patronato si bien el Vaticano nombraba a las autoridades de la iglesia en Europa por ejemplo como los arzobispos y obispos acá en las colonias no, ese derecho lo tenía el rey pero a través del Consejo de Indias este Consejo de Indias proponía candidatos al rey para que vengan acá a ser autoridades como arzobispos y obispos uno de ellos fue por ejemplo Fray Jerónimo de Loaiza que viene a ser el primer arzobispo de Lima nombrado por el Consejo de Indias y obviamente con el permiso del rey de España otra función fue el del manejo y fiscalización de los recursos que llegaban de las colonias españolas de origen de ultramar es decir, ellos administraban los tesoros que llegaban las mercancías y tesoros que llegaban desde América muy bien, tenemos la imagen del juicio de residencia en la parte superior que se le hacía al virrey y tenemos la imagen del primer arzobispo de Lima Jerónimo de Loaiza cuyo, digamos que tuvo una labor importante con los indios porque construyó un hospital el Hospital de Indios en Barrios Altos que luego fue trasladado a la avenida Alfonso Ugarte con el nombre de Hospital Arzobispo Loaiza que se encuentra en la avenida Alfonso Ugarte en el centro de Lima muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora de la Casa de Contratación de Sevilla que fue una institución creada por los reyes católicos ¿te acuerdas? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón porque con ellos, digamos, eran los que habían llegado a América ¿no? a través de Cristóbal Colón ¿no? y ellos crearon justamente esta Casa de Contratación de Sevilla para poder controlar el comercio entrada y salida de mercaderías de España ahora, la Casa de Contratación de Sevilla fue un órgano consultivo de los reyes para todo lo referente al comercio o sea, las normas, ¿no? procesos todo lo referente al comercio entre España y las colonias, era regulado por la Casa de Contratación de Sevilla ellos se encargaban del tráfico mercantil indiano tráfico es comercio mercantil, se refiere al comercio de mercancías no con las indias muy bien, la Casa de conoció su mayor apogeo justamente en el siglo XVI con las inmensas cantidades de oro y plata que provenían de América y también con la gran migración de españoles hacia América muy bien, a lo largo de la cual fueron fijadas su organización y atribuciones las atribuciones que tenía eran ordenanzas que eran las normas que ellos daban esas ordenanzas eran obedecidas por todos los marinos o aquellos que se dedicaban al comercio tanto en España como en América tenemos la imagen justamente de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Sevilla en la Plaza de la Contratación por eso se llama Casa de Contratación de Sevilla actualmente algo parecido a la Casa de Contratación de Sevilla vendría a ser la Aduana del Callao o la Cámara de Comercio de Lima ¿no? muy bien tenemos acá la imagen un edificio que formó parte de la Casa de Contratación de Indias en la parte oeste de la Montería de Alcázar de Sevilla esas eran las oficinas de la famosa Casa de Contratación de Sevilla en la época colonial muy bien ahora vayamos a otra imagen vamos a hablar ahora de las funciones de la Casa de la Contratación de Sevilla la primera gran función era controlar el ingreso de las mercaderías o mercancías de España a América o que venían de América a España ¿no? esa era la principal función poder registrar, controlar todas las mercancías que van de España a las colonias o viceversa la segunda función fue regular la inmigración entre España y las colonias americanas es decir todos aquellos que llegaban acá a América eran registrados primero en la Casa de Contratación de Sevilla y tenían que ser católicos no de varias generaciones es decir sus padres, sus abuelos para que puedan venir no es que estaba prohibido traer digamos se tenía miedo de que vengan nuevas religiones como la de los judíos que al final si llegaron bueno se encargaba de trazar los mapas o cartas de navegación estos mapas o cartas de navegación para las flotas y galeones te acuerdas que las flotas era un grupo de barcos que iba de España hasta Veracruz en México o también los galeones que iban desde España a América específicamente al Callao ya quien trazaba las rutas de estas de estas de estas rutas digamos de navegación quien trazaba puestos mapas era la Casa de Contratación de Sevilla otra función fue la de concesión de licencias de embarque cobranza y administración de ciertos gravámenes sobre el tráfico los gravámenes son los impuestos no en especial por ejemplo uno como la vería fondo destinado a sufragar los gastos que originaba la protección de la armada habían barcos de guerra que protegían los barcos llenos de oro y plata el impuesto que se pagaba para poder sostener a estos a estos barcos que defendían defendían las mercancías de los corsarios y piratas era avería así se llamaba el impuesto muy bien ellos daban las licencias para los navegantes ahí está la imagen no de las ordenanzas reales para la Casa de Contratación de Sevilla muy bien otra función fue el de también administrar justicia en pleitos comerciales cuando había situaciones de comercio donde habían ciertas disputas entraba a tallar la Casa de Contratación de Sevilla para poner orden y solucionar los problemas otra función fue el reclutamiento de colonos para apoblar las nuevas tierras justamente ofrecían incentivos para que españoles especialmente pobres vayan a América a colonizar los territorios para difundir el idioma español la religión cristiana sobre todo y también las costumbres españolas ellos eran digamos aceptados en la Casa de Contratación de Sevilla y les compraban un pasaje para ir a América tenemos acá justamente el archivo de Indias en Sevilla que es un archivo muy importante para los historiadores para conocer mucho de la vida colonial esta es una antigua casa lonja sede del consulado de las cargadoras de Indias dependiente de la Casa de Contratación podríamos decir que es una sucursal de la Casa de Contratación de Sevilla muy bien ahora tenemos acá en esta pirámide justamente las autoridades pero de América ¿cómo se llaman las autoridades que estaban en América? el virrey como habíamos dicho las audiencias, corregimientos se eliminan los corregimientos y entran a tallar las intendencias y terminamos con los cabildos sabemos que el virrey es la máxima autoridad dentro del virreinato era el representante del rey digamos acá en América y tenía la función de rendir cuentas al rey de todo lo que pasaba acá bueno, luego seguían las audiencias que eran los tribunales de justicia si ustedes recuerdan el Consejo de Indias también actuaba como última instancia de justicia también lo hacían las audiencias muchos españoles que tenían juicios y habían perdido ese juicio en las audiencias acudían allá de España al Consejo de Indias muy bien estas audiencias estaban conformadas por hombres asesores muy capaces, intelectuales, llamados oidores se cargaban de resolver los asuntos legales y judiciales en algunos casos llegaban a ejercer las leyes del gobierno obviamente ellos asumían cuando el rey fallecía o no estaba o de alguna manera sabía o digamos no estaba no estaba en pleno gobierno muy bien, los corregimientos eran instituciones bajo el mando del corregidor encargado de distribuir la tierra cobrar los impuestos también de decretar penas y poner orden en toda la región esos eran los corregidores intendentes la intendencia fueron creadas sobre los corregimientos los corregimientos fueron eliminados debido a su gran abuso por ejemplo el corregidor Arriaga que digamos maltrataba a los indios ahí en el Cusco y fue asesinado por José Gabriel Condor Canqui conocido como Tupac Amaru II en reemplazo de los corregimientos se crean las intendencias de 78 corregimientos se creó 8 intendencias estas intendencias luego van a servir para crear los famosos departamentos del Perú por don José de San Martín bueno, detrás de ellos, debajo de ellos se encuentran los cabildos que eran una especie de municipalidades encargados del orden de la limpieza de los caminos que estén en buen estado era dirigido por un alcalde o edil también es un resumen de las autoridades que se encontraba en América ahora vamos a hablar solamente del virrey era el representante personal del rey de España la imagen del rey acá en América era el virrey era su alter ego, es decir, su otro yo como suprema autoridad el virreinato fue el encargado de impartir justicia se encargaba de impartir justicia administrar el tesoro público digamos de todos los impuestos las ganancias y velar por la evangelización de los indígenas dar las normas necesarias para que los indígenas se vuelvan cristianos bueno, el virrey era nombrado por el rey a propuesta del consejo de indias el consejo de indias mandaba una sugerencia varias sugerencias y el rey escogía de una de ellas o normalmente ya el consejo de indias decidía por sí solo porque el rey le había dado esa potestad bueno, aunque muchas veces fue el mismo rey quien se encargaba de revisar los nombres de los posibles virreyes en algunos casos bueno, Blasco Núñez de Vela es el primer virrey del Perú pero que llegó para aplicar las nuevas leyes de indias pero que fue asesinado por, chicos, Gonzalo Pizarro el jefe o líder de los encomenderos recordemos que, digamos, la situación del virrey era muy importante acá porque ellos se encargaban de administrar justicia y manejar todos los recursos económicos muchos de estos virreyes pagaban dinero al consejo de indias para obtener el cargo de virrey acá en el Perú bueno, también en México ahora vamos con las funciones las funciones del virrey bueno, las funciones del virrey son las siguientes primero, políticas era el jefe de gobierno colonial con todos los derechos y obligaciones no, tenía deberes y derechos era lo que tenía el virrey ya que era el representante del rey en las colonias bueno, otras funciones legislativas legislar significa elaborar leyes chicos, ¿qué función legislativa tenía el virrey? dictar leyes y ordenanzas en las colonias dando cuento de ello al consejo de indios muy bien, las funciones judiciales ejercía la presidencia de las audiencias ¿por qué? recuerda que la audiencia era la máxima instancia judicial acá en América ¿no? y él también asumía ese cargo era como un oidor más ¿no? los militares, las funciones militares era el jefe supremo y capitán general en el virreinato ¿quién estaba al mando de todo el ejército español acá en América? ah, era el virrey justamente tenemos un dato importante en el Perú existieron 40 virreyes aunque tras la salida del último virrey José de la Serna que fue derrotado en la batalla de Ayacucho por Antonio José de Sucre asumió Pío Tristán pero que realmente no pudo asumir su cargo ¿no? porque ya estaba todo perdido ya Bolívar y Sucre habían vencido en la batalla de Ayacucho ¿no? y las plazas militares de todos los españoles se rindieron y tuvieron que retirarse o sea, nunca hizo efectivo su gobierno Pío Tristán porque el virreinato había acabado prácticamente bueno, ahora sí tenemos justamente el palacio de los virreyes de Lima que viene a ser el palacio de gobierno bueno, el antiguo palacio de gobierno no es el que está ahora hubo 40 virreyes y en 13 casos en total asumió el poder virreinal de manera interina el oidor decano es decir, que a veces el virrey moría ¿no? o viajaba y asumía el principal oidor este oidor se llamaba decano el oidor decano que ejercía de presidente de la real audiencia recuerden que la audiencia era una asamblea de oidores también el virrey participaba de la audiencia sí como presidente de la audiencia ¿no? pero en vista de que no esté el virrey recién asumía el oidor decano de todos los oidores el principal el oidor decano en 13 ocasiones asumió el oidor decano para reemplazar al virrey y en dos veces en dos casos asumieron eclesiásticos por ejemplo asumió como virrey del Perú Diego Ladrón de Guevara que era el obispo de Quito y también asumió Diego Morcillo Rubio de Uñón que era el arzobispo de Charcas actual Bolivia ¿no? bueno esos son los datos importantes que tenemos otras funciones fueron económicas era el encargado de la fiscalización de la hacienda cuando hablamos de la hacienda nos referimos al dinero que tiene el gobierno ¿no? era como un ministerio de economía ¿no? el virrey era el encargado también de manejar el dinero y todas las cuentas ¿no? ¿qué dice acá? era el encargado de la fiscalización de la hacienda de todos los ingresos controlaba los ingresos que venían de los impuestos los tributos aportes que recibía el tesoro real y ordenaba la acuñación de monedas este dato es importante quien ordenaba elaborar las monedas era el virrey acuñar significa en este caso elaborar las monedas religiosas funciones religiosas ejercía el vicepatronato de la iglesia católica lo cual lo facultaba a nombrar autoridades como él era el representante del rey era el quien nombraba autoridades de la iglesia menores por ejemplo en algunos casos cardenales párrocos ¿no? en distintas regiones del Perú bueno tenemos acá un dato importante el virrey del Perú residía en la ciudad de Lima en el palacio del virrey lo que actualmente es el palacio de gobierno en el suntuoso palacio de los virreyes así se llamaba rodeado de una brillante corte ¿no? en medio de gran lujo la corte viene a ser todos los asesores la familia ¿no? y todos los que viven en el palacio para atender al virrey a ver en medio de gran lujo riquezas y resguardado por una guardia de honor ¿no? durante la existencia del virrey tuvieron 40 virreyes ahora otro dato importante dentro de las atribuciones del virrey está la presidencia de la audiencia de Lima la presidencia ellos asumen la presidencia y se sientan en la parte frontal en la cabecera de la mesa bueno vamos ahora a hablar de los datos de algunos virreyes pero para eso vamos a hacer una pausa porque luego vamos a tocar